Partió de la Plaza Cívica Luis Pinilla a Pinilla la undécima etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta que había arribado el pasado jueves a Barranca Bermeja procedente de Bucaramanga. Y muy contento, la verdad, el calor humano, el calor de las personas aquí en Barranca Bermeja, de mi familia, de todos el apoyo, muy feliz de estar de nuevo aquí en Barranca. Pero ahí estamos en la pelea, hoy ir a la guanta, a la rueda y mañana disputar la etapa si Dios lo permite. El trayecto de este viernes es de 222 kilómetros, tiene como meta el municipio de Puerto Guayacay y es la etapa más larga de esta Vuelta a Colombia. Ya terminamos la Vuelta el domingo y está el Clásico RCN que está a 28 días, entonces la idea es seguir motivado, mucha disciplina, son 28 días que se pasan volando, entonces esperamos llegar mucho más fuerte al Clásico RCN. La verdad que muy agradecidos con el recibimiento de ayer, la magnitud de la gente, la cantidad que había era muy bonita, entonces la verdad que muy contento y invitar a todos a que de nuevo llegue la caravana ciclística de Barranca Bermeja a la municipalidad y saludar a toda mi familia, a toda mi familia, a mi esposa que también nos ve y a muchos amigos que me apoyan aquí en Barranca. Desde tempranas horas las principales calles del puerto petrolero estuvieron acordonadas para garantizar la seguridad tanto de los deportistas como de la ciudadanía en general. El paso de la Vuelta a Colombia por Barranca Bermeja se dio sin contratiempo alguno.